Chicos, si quieren tarjetas prepago a excelentes precios, vayan a Eneva.com Links van a estar en la descripción para que aprovechen las increíbles ofertas de esta página que es muy, muy recomendada Lo digo porque siempre veo eso en los comentarios y yo siempre compro ahí, en fin Hey chicos, mi nombre es Kanks y bienvenidos a un nuevísimo Kank News Segmento del canal donde le pasamos las mejores noticias de los videojuegos de los últimos días Pues que creen, dos bombazos se han dejado caer en los últimos días Número uno tiene que ver con el F3, el E3 Ya saben, esta feria de videojuegos, la más grande del mundo, donde las compañías van, hacen sus anuncios más importantes del año Ha sido cancelada Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de Sony Que dejó caer el hecho de que Horizon Zero Dawn, una de las más grandes exclusividades de Playstation 4 Va a salir en Steam, este mismísimo 2020 ¡Buenardo! Vamos a hablar de los lanzamientos de marzo, vamos a hablar de un montón de noticias adicionales en este Kank News Siguiente semana tendremos noticias, nuevas noticias de el Xbox Series X Así que para todo eso y más, agárrense porque ¡empecemos! Muy bien, entonces empecemos con la noticia quizás más grande y más triste El F3, el E3, nuevamente feria más grande de videojuegos a nivel mundial Por temor a contagios de el virus corona, ha decidido ser cancelada Corona lo soluciona Y miren, este no es un tema ligero, no es un tema que hay que tomarlo como Ok, están exagerando No, ok El E3 dura meses en ser planificado Las compañías gastan un montón de plata Pero si es que se llegó a esta decisión, es porque es un tema delicado Mediante cuenta de Twitter, llegaron a la conclusión de que debían cancelar el E3 2020 Entonces, nuevamente, recordemos el E3 inició con polémica en 2020 Sony anunció que no iba a asistir Me mame Electronic Arts no iba a asistir Electronic Arts al menos iba a tener su propio evento Sony, ¿quién sabe? Me pasé de puta Ojalá tengan algo Pero con esta cancelación del E3, básicamente creo que podríamos esperar un montón de eventos digitales De un montón de compañías Yo sé que las personas vamos a tener la tentación de hacer memes y mofarnos del tema Pero lo cierto es que es un tema nuevamente delicado La Organización Mundial de la Salud ha llegado a catalogar ya el brote del virus corona como una pandemia Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria Y miren, creo que se demoraron la verdad en hacer la declaración Porque ya está en prácticamente todos los países Hay montones de casos, miles de casos, miles de muertos también Ay, babosa, ya te he dicho que no llegues así, me asustas Entonces, hay que tomar medidas para que se siga expandiendo Y eventos como el E3, una sola persona puede ir y contagiar a miles Y esas miles regresan a sus casas, a sus estados, ciudades, países Y contagian a miles más, etc Entonces, efectivamente, hay que tomar precauciones Italia, por ejemplo, es el caso más drástico Porque allá el brote está siendo bastante fuerte No están dejando entrar o salir personas del país Pero también recomiendan a los ciudadanos Quédense en sus casas No salgan Entonces, tómenlo como ello Warner iba a ser una de las compañías Que iban a tener conferencia en el E3 Supuestamente para revelar lo nuevo quizás de Batman El juego de Harry Potter que se filtró, recordarán Me imagino entonces harán algo digital Y un montón de empresas eventualmente también harán sus eventos digitales Ubisoft, Activision, Electronic Arts Esperemos Sony Que andan muy calladitos Ahora, hablemos del Xbox Series X Porque la primera feria El primer gran evento en ser cancelado No fue el E3 Sino fue la Game Developers Conference Recordemos que Sony dijo que ya no iban a asistir Facebook lo mismo Y eventualmente Microsoft también dijo Saben que no vamos a asistir Se canceló el evento Pero Microsoft sí dijo Vamos a hacer un evento digital Y ya conocemos las fechas Va a realizarse entre el 17 y 18 de marzo El 18 de marzo habrá un live stream En el cual Microsoft va a dejar conocer Más detalles de la nueva consola Del Series X Y también de El Xcloud Este servicio que va a permitir hacer streaming De tus juegos de Game Pass O de tus juegos Xbox Así que que estén en Xbox One Así que eso está genial Aparte de eso les recuerdo que el 10 de marzo Pues tuvimos el día de Mario Era el mar 10 No, entonces Mario Ok El día de Mario Celebrenlo Los que somos narizones Y bigotones Bueno, no tan narizón Si no tenemos la nariz Hecho en bolita a la punta Y ahora sí La noticia que dejó a todo mundo Estupefacto Los fans de Sony Literalmente se pusieron a destruir Sus consolas Toma Toma estupido Toma Toma La decepción La traición Hermano Bueno, obviamente no La cuenta que publicó esto Les dijo Ah, eso es una cuenta de parodia La verdad es que no sé Porque originalmente No O sea, en su descripción No estaba puesto que es una cuenta de parodia Sino fue porque este tweet se viralizó Que el dueño tuvo que decir Es una parodia No tomen en serio ese video Me da la impresión de que si era verdad Y luego se sacó la vuelta diciendo No, no Era una broma Era una broma O sea, no, no, no Tranquilos Tranquilos No me molesta que Horizon Zero Dawn Llegue a PC A Steam Pero bueno, la noticia en particular Es que Guerrilla confirmó Y PlayStation confirmó también Que Horizon Zero Dawn Iba a salir en PC Hermin Hulst Que es el nuevo cabeza De World Wide Studios Hizo una larga entrevista Sobre el futuro De PlayStation Y entre esas preguntas Él dijo Pues bueno Como ya sabrán Horizon va a salir en PC No significa Que todos los juegos PlayStation Van a salir en PC En el futuro Sin embargo Estamos experimentando Y miren Hay algunas cosas Que destacar aquí Número uno Horizon va a salir en PC Publicado por PlayStation Sin embargo No es el primer juego Que PlayStation Publica en Steam Y ya han publicado antes Helldivers Gone Up Everybody's Gone to the Rapture Etcétera Entonces no es el primero Sin embargo Si es el primer Gran triple A Que Sony Publica en PC Nuevamente Es Sony Es PlayStation Lo que está haciendo Anteriormente Por ejemplo Miren Dead Stranding Sony dejó que 505 Games Lo publique Dijeron Eh sabes que Si si efectivamente Somos los dueños De la IP Y toda la cosa Pero Porque no publican Ustedes la verdad Nosotros seguimos Teniendo la marca registrada Nos van a tener Que pagar regalías Pero Publicen ustedes La verdad No me molesta 2 de junio Recordemos los juegos De Quantic Dream Pues Sony También dijo Ok Quieren llevarlos A la IP Games Store Llevenles No pasa nada Páguenos Hay unas regalías Igual los juegos Siguen siendo De nosotros Siguen siendo De Sony Interactive Entertainment Más temprano Más temprano Este mismísimo año Playstation confirmó Recuerdan la saga De Major League Baseball Que hace Playstation Y lo hacía de forma Exclusiva Para obviamente Playstation 3 4 Vita Etcétera Dijeron Ah no Que sea multiplataforma Vamos a seguirlo Haciendo nosotros Pero no solo va a salir En sistemas Playstation Va a salir también En sistemas de Nintendo Xbox PC Etcétera Entonces Ese Only on Playstation Desaparecerá A futuro Y como olvidarnos De Playstation Now Que ya está En PC Y gracias a Playstation Now Algunas personas Ya han podido Jugar por ejemplo God of War Uncharted 4 En PC Vamos Entonces Lo que está pasando Con Horizon No es algo Pucha Rarísimo Un fenómeno Nunca antes visto No Claramente Desde hace un buen tiempo Ya Playstation Está queriendo Diversificar Sus ingresos Es algo inteligente Si es que quieres Obviamente ganar más plata De cara a una nueva generación En la cual Los juegos Pueden resultar Más caros De producir Entonces Miren Yo creo que Este solo es del inicio Yo creo que En el futuro Veremos otros juegos Grandes Triple A Playstation Llegar a Steam Es para morirse Es para ponerse triste Yo personalmente Saben Defiendo siempre La exclusividad Creo que la exclusividad Es una de las cosas Que motivan La venta De la consola Sin embargo También creo Que las empresas Han llegado al punto En que Simplemente Sacar un juego En exclusivo No es ya rentable Para ellos Entonces por ejemplo Microsoft Empezó a sacar sus juegos También en PC Porque ellos También quieren Venderte más bien La suscripción Al Game Pass Por eso Todos los juegos De Xbox Salen simultáneamente En PC Y en Xbox Playstation parece que va a tomar Algunos exclusivos Que sean un poco viejos ¿No? Dos, tres años viejos Quizás un año viejo Y lo sacarán en PC Para ganar dinero Adicional No significa nuevamente Que sale God of War 2 Playstation 5 Y PC Al mismo día No Quizás no Quizás se demore un poco más Eso sí Sony está haciendo todo esto Para diversificar Sus ingresos Pues Esperemos que tenga Aspectos positivos También para la compañía Como digamos Alguien juega Horizon Y dice Hoy está buenísimo este juego Y mira Horizon 2 Va a salir en Playstation 5 ¿Será que me compro Playstation 5? ¿Será por ejemplo Que sale God of War En 2021 En PC Y pucha Un montón de gente Que nunca ha podido jugar Un God of War Se quedan como que Estaba buenísimo Era un buen juego Me encantó la verdad Quisiera saber más de God of War Y la franquicia gana más Seguidores Eso tiene sentido para mí Lo cual sería Muy muy interesante En fin Este es un tema En el que Ahora les digo a ustedes ¿Qué piensan sobre Horizon Zero Dawn Pasándose a PC? Y en otras noticias Quizás un poco más alegres En primer lugar Gustavo Santa Olalla Confirmó en su Facebook Que está trabajando En nuevas cosas Para Naughty Dog Con Neil Druckmann Entonces claro Él compuso la banda sonora De The Last of Us Part 2 También el primer The Last of Us ¿Será que va a trabajar En la serie de HBO? Puede que sí Puede que no La verdad Puede que solo tomen Lo que él hizo Y alguien más lo orquestre Sin embargo También es conocido ya Que Naughty Dog Desde hace algún tiempo Ya empezó a trabajar En otro juego Probablemente para Playstation 5 The Last of Us 2 Está a punto ya De salir al mercado Por lo cual me imagino La mayor parte del estudio Debe estar ya concentrándose En el nuevo proyecto Que estén haciendo Sea una nueva IP Sea... No creo que un Chartered 5 Pero ni un Jack Así que lo más probable Es una nueva IP De todas formas Emocionantes noticias Aparte de eso Reggie Fields Que era el expresidente De Nintendo Abamerica Él confirmó Que ahora va a ser Parte de la mesa De directores De GameStop La famosa cadena De tiendas Ahora GameStop Es una cadena De tiendas Súper Súper odiada Todo el mundo Les aborrece Entonces Yo creo que esto Es más como Ellos tratando de Lavar su imagen Que la tarea principal De Reggie Que iba a ser Ayúdanos a levantar Nuestra imagen Porque está Por los suelos Esperemos Aparte de eso Call of Duty Warzone El Battle Royale De 150 jugadores De Call of Duty Ya está disponible De forma gratuita Si no tienes Pues el Call of Duty Modern Warfare Igual puedes bajarlo Gratis Va a estar interesante Ya salió para PC Playstation 4 Xbox One Si lo vas a jugar En PC Por desgracia A diferencia de Fortnite Requiere unas especificaciones Un poco altas Así que cuidado Con ello Está bastante Se ve que es un juego Que necesita Una PC Relativamente potente Y luego de eso Pues marzo Va a ser un mes Muy interesante En cuanto a lanzamientos Ya está disponible Este marzo 13 Tendremos ya A Orion The Will of the Wisps Tendremos a Nioh 2 Muy interesante Animal Crossing New Horizons Que tenía una muy buena Switch Aparte de eso El 20 De este mes Saldrá Doom Eternal Y le tengo unas ganas Enormes A ese juego Así como también A Half-Life Alex Que va a ser el nuevo Half-Life Pero para cascos VR O VR Y finalmente Bleeding Edge Otro juego de Microsoft Sale en marzo Marzo 24 Es de Ninja Theory Así que Como que ya por fin Está Empezando a cosechar Microsoft No a la compra De estos estudios Ya estamos viendo Producciones interesantes Este va a ser un juego Competitivo Multijugador en línea Entonces Está muy interesante Crucen los dedos Espero que sea lo mejor Lo mejor posible Les deseo Muchísima Muchísima suerte A nuestros amigos A nuestros panas De Microsoft Y bueno chicos Con esto cerramos Las noticias De El Kenk News Déjenme saber en los comentarios Que opinan de lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!